El polémico objeto que la reina Leticia adquirió de mano de la reina Sofía. La esposa de rey Felipe lució en dos ocasiones un tesoro controvertido de la monarquía española. Ríos de tinta se han escrito sobre el joyero de la familia real española y las famosas joyas de Pasarque, muchas de ellas, hoy pertenecen a la reina Leticia tras su matrimonio con el rey Felipe que tuvo lugar el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Lo cierto es que vamos a centrarnos en una valiosa pieza en particular que Su Majestad adquirió de las manos de su suegra, la reina Sofía, dado que proviene de una historia bastante polémica de la monarquía española. Según ha podido saber el portal de noticias Pequia, la perra peregrina pertenece a las joyas de Pasarque ahora regenta la reina consorte de España, pero hubo un tiempo en el que este tesoro controvertido provocó entredichos en relación a su verdadera procedencia. Ong Su origen se remonta al siglo XVI, y durante años la lucieron prácticamente todas las reinas de la Casa de Austria. Se trata de una perla en forma de lágrima con un peso de 585 kilates, y que fue hallada por un esclavo en el Golfo de Panamá en torno al año 1515, reza el medio citado. De inmediato, el magazine explica a sus lectores que el primero en transformarla fue el rey Felipe III de España, y de él fue pasando de una generación a otra sucesivamente hasta 1808, cuando la perla cambió de dueño. En aquella época, el hermano de Napoleón Bonaparte se apropió de la preciosa laja que acabó en Francia para, en 1914, ser subastada en Inglaterra. Fue entonces cuando se le ofreció a Alfonso XIII recuperarla, pero éste se negó por considerar excesivo el precio que le pedían por ella, apostilla el sitio web. No obstante, la perla peregrina habría sido comprada por un multimillonario estadounidense que, años después, volvió a ponerla a la venta. Entonces, cuando corría el año 1969, el actor Richard Barton se hizo con la histórica joya para que la luciese orgullosa su esposa, Elizabeth Taylor. Curiosamente, en el mismo año, Alfonso XIII adquirió una perla prácticamente idéntica con el objetivo de regalársela a su esposa y hacerla pasar por la original. De esta manera, el periódico en cuestión deja entrever que desde aquel momento el debate ha estado abierto, y nadie sabe a ciencia cierta cuál de las dos perlas es la verdadera, aunque la reina Victoria Eugenia defendió públicamente la autenticidad de la perla peregrina diciendo que la suya era la original. Finalmente, destacamos que la reina Leticia alusió en dos ocasiones dicha pieza que le fue heredada de la reina Sofía. La monarca optó por llevarla como broche tanto en el Día de la Hispanidad de 2017 como en la celebración de la Pascua Militar de 2019, sentencia el diario. La monarca optó por llevarla a su esposa y hacerla pasar por la original. La monarca optó por llevarla a su esposa y hacerla pasar por la original.